¿Cuál es esa oferta educativa? ¿Cuál es la oferta educativa que ofrece la Universidad Quino? ¿Y cuáles son esas características que la hacen diferente, verdad? Dijiste algo clave, Tony. Ayer revisábamos una lista con una de nuestras compañeras, con Laura. Revisábamos una lista de las universidades que hay en el Estado. 108 instituciones educativas de nivel superior, 108 universidades. Y el que podamos ser la única universidad que tiene periodismo y comunicación social, habla bien de nuestra institución. El que seamos la primera universidad que fundó esa carrera, el que seamos en el 85, que se haya lanzado comercio internacional en la región. Eso habla de cómo la universidad siempre buscó innovar e ir un paso adelante. Una de las instituciones que sacó una gran camada de profesionales de comunicación corporativa, como lo es Lupita. Hay una anécdota por allí, fíjate, antes de comentarte las cargas que tenemos. A mí me gustan las anécdotas. Fíjate que Lupita es menor que yo, digo, sí se nota en las cámaras, ¿no? Se ve en ella. Así es, se ve un poquito, hace unos dos o tres años. Yo iba saliendo del vientre de mi madre y Lupita ya se estaba gestando. Fíjate que lo platicamos alguna vez ya como compañeros de trabajo. Yo fui a hacer la promoción a la preparatoria donde Lupita estudiaba. Yo era un recién egresado de la universidad, enteré al área de mercadotecnia y promoción. Fui a dar una conferencia. Lupita se enganchó con nosotros y se fue a estudiar a la quimio. Entonces empezamos a compartir escenarios porque en el trabajo interno de algún evento, donde había que conducir, donde había que animar, etcétera, etcétera. Yo de repente lo hacía, de repente empezó a hacerlo ella. Y el otro día nos tomamos una selfie. Nos estábamos tomando una foto y publicamos ahí en redes sociales, ¿no? De él me trajo y ahora estamos trabajando juntos. O sea, la universidad realmente te da toda una historia. Te permite construir todas esas historias extraordinarias que existen allá afuera, de que de repente te encuentras a alguien y te dice, fíjate que yo cuando estaba pequeño. Esas cosas suceden en la quimio. Es impresionante cómo se entrelazan la vida de muchas personas y de pronto resultas conocido de alguien que tenía una aspiración, un sueño, terminó en la quimio y terminó cumpliéndolo cabalmente, ¿no? Esas son las historias de nuestros egresados y de nuestras licenciaturas, ¿no? Que voy a, ya hable mucho y le voy a hacer la palabra a Lupita García para que nos instruya en promoción. Y es que esto así se vuelve. Yo creo que entrar a la universidad aquí no es como entrar a la fábrica de los sueños, lo llamamos nosotros. Llegas y ciertamente ya vas definido hacia qué áreas vas a estudiar. Hay quienes cambian a veces impresionantemente de una licenciatura, a lo mejor en educación, hacia una ingeniería industrial en calidad, porque fueron probando y la quimio te ofrece esas posibilidades. Pero también existimos aquellos alumnos que a lo mejor entramos a una carrera, en mi caso, por ejemplo, yo dije comunicación corporativa, es un abanico bastante amplio donde me gustan los medios, me gusta el micrófono, pero voy a aprender también acerca de la imagen corporativa y comunicación interna y externa, vamos dándole por ahí. Pero te vas dando cuenta y te vas autodescubriendo en muchísimas habilidades que a lo mejor no habías desarrollado y empiezas a potencializar muchas cosas que antes las dejabas de lado, que pensabas que no las podías llegar a desarrollar de esa manera. Entonces, sales como todo un producto completísimo de nuestra institución sin perder esa visión humanista que la misma te va ofreciendo y te va encaminando también a que te englobes y a que la enganches y la arraigues totalmente mientras estás en sus pasillos. El contacto que tenemos, como lo mencionaba ahorita Jorge, desde el rector hasta con los maestros, es otro rollo, es otro nivel completamente y creo que cuando lo platicamos y comparamos con, no sé, compañeros que tuvimos en preparatoria y que están en otras instituciones, lo viven ellos también y a lo mejor lo extrañan dentro de su institución, pero se presta el mismo ambiente en el que estamos inmersos nosotros ahí en la universidad. Hablaba ahorita Jorge de la licenciatura en periodismo y comunicación social, pero también somos la única escuela que oferta también la ingeniería en diseño gráfico digital y que tenemos la licenciatura en puricultura, como te lo platicábamos ahorita. Y así como estas tres carreras, tenemos también la licenciatura en ciencias de la educación, que es una de nuestras carreras líderes aquí en el estado. Orgullosamente te compartimos también, Toni, que en el transcurso de este periodo vacacional de verano, cuatro de nuestras aún estudiantes fueron reconocidas ya en las escuelas en las que están laborando, no están practicando ni están prestando su servicio social, y están como maestras y fueron reconocidas estas cuatro chicas como la mejor maestra de todo el año. Entonces, eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción, porque se están llevando por delante a maestros que ya egresaron, incluso quienes ya tienen una maestría o algún doctorado o están estudiando algún posgrado. Entonces, eso habla del compromiso que tiene la institución con la formación de cada uno de los alumnos. Muy bien, muy bien. De verdad, qué gusto también escuchar esto que nos compartes. Y vamos a seguir platicando de nueva cuenta después de un pequeño espacio. Quédese con nosotros. Seguimos.